Yo hubiera necesitado ayuda cuando jugaba al fútbol. El fútbol es un placer, pero cuando se convierte en profesión se empieza a llenar de presión, se empieza a llenar de obligaciones. Expectativas. De expectativas que hay que llenar. Por ejemplo, el día antes de la final de la Copa del Mundo yo no dormí ni un segundo en toda la noche. Lo que es lo menos recomendable del mundo para un deportista que tiene que hacer un gran esfuerzo. Seguramente con ayuda eso no hubiera ocurrido. O sea, hasta las pasiones necesitan muchas veces de ayuda para ser canalizadas hacia la felicidad y no hacia la angustia.